En la particularidad de este año, como lo venimos charlando en esta gestión y lo venimos promoviendo desde el año pasado, nos parecía ser una apuesta importante con artistas jujeños. Es un gran jujeñazo, referido a Jujuy, un pasaje por las cuatro regiones, todos con artistas locales, más de 140 artistas en escena. Esta mañana veníamos y veíamos que ya están solicitando la sala para el mes de noviembre. Sí, en realidad ya tenemos la agenda cerrada para noviembre. En el teatro, en noviembre del 2018 se abre la apertura, digamos, de pedido para el 2019. Así que ya prácticamente te diría que estamos para los meses más complicados, julio, agosto. De julio en adelante estamos prácticamente con la agenda llena. Estamos haciendo todos los trámites para poder... Estamos terminando de hablar con los productores para que se nos lleguen las obras. Todas las obras que han estado en Carlos Paz, en Mar del Plata, van a estar o arrancando la gira del norte acá en Jujuy o cerrando la gira. Pero la verdad que Jujuy se ha convertido en una plaza importante y estamos en pos de eso. Trabajando también para ver si armamos una temporada de verano. ¿Y con respecto al apoyo a las obras locales? También es un apoyo desde la Secretaría y del Ministerio, lo venimos haciendo. Venimos trabajando no solamente con las obras locales, digamos, con un espacio para... El teatro es la casa de todos, digamos. Tenemos en la agenda, vos tenés obras a nivel nacional, tenés obras también que podés compartir, digamos, de nivel local. Y lo importante es que todas las obras se vienen superando año a año y la apuesta es cada vez más alta. Están todos a la altura de las circunstancias y eso es muy importante. Están todos a la altura de las circunstancias y eso es muy importante.